¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de GTA Online. Pues como podrán ver en el título amigos, hoy les voy a enseñar una manera de buggearse más rápido, pero es para la nueva generación crack. Para esto vamos a entrar dentro de nuestro Terrobyte y nos vamos a posicionar en salir en la puerta. Para que nos salga esta opción vamos a presionar botón options y nos vamos a ir donde está GTA Plus. Y acá rápidamente y a la misma vez vamos a presionar A de aceptar y botón options y te debe salir esta alerta así como lo estás viendo en pantalla crack. De hecho en dado caso si ves que no te sale mueve tu flechita para abajo y para arriba para ver si te sale o no crack. Ya una vez estando acá vamos a aceptar esa alerta, vamos a presionar otra vez botón para atrás, después botón options, abrimos el mapa y nos vamos a unir a cualquier actividad que esté fuera del mapa crack. Ya una vez que nosotros estemos en la actividad pues nada más nos queda que salirnos y si todo les sale de maravilla pues cuando caigan van a salir con el OTR crack. Yo se los traigo porque veo que es la manera más fácil de buggearse en la arena wars ya que estar diciendo a tu amigo que te invite que te haga el OTR que se vuelva a ir a una sección de puntería libre que vuelva a regresar. Yo digo que es mucho tiempo perdido crack. Acá te dejo esta solución y esta alternativa más rápida ya que mi amigo directamente está en puntería diferente. Pues bueno igual te quiero comentar de que si te pasa este error, de hecho esto no te lo voy a narrar porque me pasó este error y sé que a algunos les va a pasar. De que al momento que te llegue la invitación y presiones acá no vas a presionar, acá vamos a presionar flecha derecha. Ahí está, nos quedamos 10 segundos, nuestra amiga ya se debió de haber salido, pero si te pasa este error de que cuando espaneas acá, tienes 3 segundos acá, regresas y te buggeas pero te alejas y te mete a la actividad de la arena wars. Pues acá te voy a dejar que vas a hacer para los que no sepan crack. Pues bueno esto lo grabé aparte, no le tomen mucha importancia porque se me olvidó mostrarles este detalle. Pues bueno vamos a abrir el botón de options y nos vamos a ir a GTA Online y en opciones de GTA Online vamos a mover donde dice unirse a la siguiente desde la tribuna y le vamos a poner en unirse crack. Ya que si está puesto en no unirse, pues te va a jalar directamente a la actividad. Pues bueno ahorita si vamos a intentar el truco para que vean que me va a salir a la primera, vean vamos a posicionarnos, vamos a decirnos a nuestra amiga que nos envíe una invitación y en esta alerta vamos a presionar flecha derecha. Ahí está, en esta alerta ya se salió mi amiga, vamos a espanear a dos veces y en esta tercera alerta nos vamos a quedar 3 segundos y cuando presionemos la alerta pues nos va a buggear crack. Para que veas que está totalmente fácil, recuerden en la primera alerta vas a quedarte en alerta si quieres 3 segundos y ya después vas a espanear flecha derecha una vez A y en la segunda alerta ya tu amiga ya debió haber abandonado la actividad. Pues bueno amigos, ahorita les voy a mostrar que van a hacer en dado caso que su amiga no los deje unir, pues van a sacar su celular, se van a ir al internet, van a presionar botón options y ya tienen habilitado el menú de pausa para ustedes crack. Ahorita solo nos queda invitar, al igual que te doy un tip de que lo hagas en una sección por amigos o por crew, no por invitación ya que si no les va a ser un problema en unirse. Bueno, nos vemos en el próximo video cracks.